Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros el día de hoy y también muchas gracias por su preferencia y todos sus mensajes, los que me envía la línea que usted ya conoce muy bien. Hoy tenemos bastante información y también un poquito más adelante la participación del licenciado Leodoro Juárez, que como todos los martes y jueves, y bueno pues hoy es jueves, vamos a platicar con él acerca de un tema mucho muy interesante, muy importante, como lo es el posicionamiento de varios gobernadores del país, algo así como seis o siete gobernadores panistas del país que emitieron ya un posicionamiento en cuanto a la designación de Rosario Piedra, Rosario Piedra Ibarra, como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sobre este tema voy a platicar con Leodoro Juárez, así que lo invito para que esté mucho, muy pendiente, pero antes de ir a toda la información, déjeme también decirle que hace unos momentos se generó información en el sentido de que hubo un ataque a ministeriales en esta frontera, en calles muy céntricas de esta frontera y al parecer pues uno de estos ministeriales que sufrió el ataque pues perdió la vida, pero esto se lo voy a confirmar un poquito más adelante. Lamentablemente la violencia en esta frontera pues no cede y desafortunadamente bueno pues siempre, siempre los pasos, los pasos que dan el gobierno y el municipio en materia de seguridad pública y ahora a través de la Guardia Nacional pues parece ser que no son suficientes para detener los embates de la delincuencia organizada. Pero bueno dicho esto vamos ya directamente con toda la información que le tenemos preparada. Déjeme informarle a usted que este día y hablando de hechos graves, preocupantes, este día autoridades de seguridad desalojaron el consulado de los Estados Unidos aquí en Ciudad Juárez ante una amenaza falsa, otra amenaza falsa de una bomba. El suceso tuvo lugar a muy temprana hora a las nueve de la mañana y pues obvio todas las personas que usted está viendo ahí que iban a hacer un trámite al consulado, los trámites para obtener su visa, para permisos, para visas de trabajo, para muchas cosas pues ahí están esperando que esto se resolviera. Afortunadamente minutos después pues se dio información de que había sido una amenaza falsa de una bomba. El suceso como ya le dije tuvo lugar a las nueve de la mañana cuando una denuncia anónima alertó a las autoridades sobre el abandono de una mochila a un costado de un contenedor de basura y pues obviamente esta situación, vea usted la familia ahí pues a pasos a paso veloz, provocaron una gran movilización policíaca de miembros del cuerpo de bomberos y militares de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes finalmente determinaron que era una falsa amenaza de bomba. Bueno pues ojalá que las autoridades ministeriales y la policía cibernética que ha hecho buen resultado en estos temas han tenido buenos resultados pues ojalá y detecten también quién fue ese bromista porque miren no se vale los juarenses los juarenses pues ya tienen una situación prácticamente de temor ante todos los hechos que se han registrado en esta ciudad de ataques a edificios públicos, ataques a transporte urbano, incendio de los mismos, ejecuciones que se han dado y ahora pues esto, esto que viene a sumar también las amenazas falsas de bomba que pues lo único que tiene como consecuencias pues es que entorpecen el trabajo de los de las corporaciones policíacas pero también de las instituciones de gobierno como por ejemplo la del consulado que estamos viendo aquí que está ubicada ahí por la avenida Paseo de la Victoria aquí en esta frontera. Bueno pues ahí están las imágenes. También déjeme decirle en otro hecho lamentable y ante los hechos ocurridos donde se le quitó la vida a una joven de 16 años aquí en la localidad, personal de la Fiscalía Especializada de la Mujer dio a conocer que se dio la detención de una mujer de nombre Alondra Yesenia quien se presume es la probable responsable del homicidio de la menor Silvia Najera quien es la vocera de la dependencia dijo que se siguieron los protocolos de reconocimiento de la víctima Karen Liliana Valdés para poder realizar el reconocimiento de la víctima. La Fiscalía Especializada de la Mujer pues más que nada logró que fuera identificada como Carla Liliana Valdés Olague de 16 años la mujer cuyo cuerpo fuera encontrado sin vida el pasado 14 de noviembre en la vía pública de la Colonia División del Norte le comentó que lo anterior fue derivado de un reporte de ausencia que la familia de la menor ausente presentó ante la Fiscalía de Distrito siendo el día 18 de noviembre a las 23.40 horas y bueno después de activar el protocolo ALBA en primera fase el día de ayer agentes transcritos a la unidad de ausentes iniciaron las diligencias de búsqueda cotejando datos de ADN y características de la joven con la unidad de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado logrando determinar la identidad de la menor. Le informo que el día de hoy esta representación social continúa pues realizando las diligencias de identificación con la familia de la víctima apegados a los lineamientos establecidos en los mecanismos de búsqueda y cabe mencionar que respecto a este homicidio hasta hoy clasificado por razones de género hay un avance significativo en las indagatorias respecto a estos hechos por ejemplo el día de ayer pues se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de Alondra Yesenia M. Che por ser probable responsable de el homicidio de esta joven mujer. Bueno esta jovencita de 16 años que desafortunadamente pues le arrancaron la vida de una manera bastante violenta pero miren otro tema pero también de una jovencita ahora de 21 años de 21 años de edad chirley sermeño de 21 años de edad desapareció desapareció esta tarde el día de hoy al salir de la escuela normal superior del estado en donde estudia de acuerdo con el señor Antonio Holguín quien es maestro de esta institución aproximadamente a las 12 del mediodía chirley salió del salón para ir al baño luego regresó al salón y en menos de un minuto volvió a salir sin decir a dónde iba agregó también que la hora desaparecida dejó todas sus pertenencias en el salón incluyendo su teléfono celular y son algunos compañeros precisamente estudiantes de la normal quienes afirmaron que chirley dejó ir o mejor dicho fue a una tienda cercana por chicles de acuerdo con testigos que la vieron salir del plantel la estudiante subió a un vehículo blanco que se retiró del lugar al momento de su desaparición chirley sermeño vestía chamarra negra suéter amarillo mostaza un pantalón de mezclilla oscuro y tenis rosas compañeros y familiares solicitaron que cualquier información que abone a su pronta localización sea compartida los números de emergencia de las autoridades el 911 o bien ponga usted atención al siguiente celular el 656 190 52 79 656 190 22 52 190 52 79 si usted sabe o tiene algún dato de esta jovencita estudiante de la normal chirley chirley sarmeño de 21 años de edad también déjame informarle que el proyecto el proyecto de arte interactivo sintonizador fronterizo del artista rafael losano hemer que ha hecho visible la relación binacional de esta frontera con la ciudad del paso texas va a continuar actividades hasta el próximo día 24 de noviembre austria galindo quien es la subsecretaria de cultura informó que las presentaciones especiales se van a realizar a partir de las 6 30 de la tarde con diversos temas en torno a la convivencia social la cartelera puede ser consultada en la página web sintonizador punto net si bueno el sintonizador fronterizo es un proyecto que llegó hace dos años este a través del paso community foundation particularmente de mario porras que quien es el el responsable de asuntos este binacionales y bueno es muy emocionante ver que un proyecto que inició con una idea hace dos años se puede haber concretado es una instalación de arte público muy vistosa que bueno este yo creo que en juárez no tiene precedentes en una ciudad como la nuestra de un artista como es este rafael lorenzo gemmer y y bueno a lo que lo que ahí está sucediendo bueno son cosas pues que todavía nos sorprenden a propios y extraños no el tener la capacidad de de que las voces o las palabras trasciendan las fronteras este que físicamente nos nos impiden a veces estar en contacto la verdad es un mensaje muy poderoso que la luz y las palabras te digo hagan este intercambio sin ningún tipo de censura me parece un momento histórico que debemos de recordar y sobre todo que debemos aprovechar como como fronterizo le tocó el tema el lugar a la poesía entonces hubo lecturas de poesías de ambos lados este hay discursos y hay música hay este pues muchos temas que se hablan muchos discursos a través del arte y ha sido a través de una curaduría que se hizo pues en ambos lados no y ya después se hacen se abre el micrófono este a las personas que quieran hacer uso de esta instalación y bueno este pues seguramente cada persona podrá contar su propia anécdota de lo que encontró ahí bueno ahí la plataforma hay gente que no está aquí pero puede incluso mandar un mensaje este vía electrónica para que sea transmitido en la plataforma este sí sí tienen que hacer una fila este y también pueden ser un previo registro ahí en la página bueno miren nada más para ahondar un poco más en la información que le comenté hace unos momentos en cuanto al ataque de policías de la comisión estatal de seguridad aquí en ciudad juárez está generando más información que dice textualmente lo siguiente que los policías de la comisión estatal de seguridad estaban de descanso y viajaban en un vehículo particular un agente de la comisión estatal de seguridad resultó muerto y otro lesionado fue el resultado de un ataque armado registrado hace unos momentos aquí en ciudad juárez en la avenida juárez y maría martínez en el centro histórico de la ciudad lo que originó obviamente pues una intensa movilización de elementos de las diferentes corporaciones policiacas y bueno pues esto se suma también a un atentado de otro agente de la policía allá en la capital del estado así que pues en este ataque un agente de la policía de la comisión estatal de seguridad resultó muerto y otro está herido estos hechos hace unos momentos aquí en ciudad juárez bueno en otro tema también déjeme decirle a usted que con una inversión de poco más de 13 millones de pesos del plan de inversión 2019-2021 el gobierno del estado realiza la remodelación equipamiento del centro cultural paso del norte austria galindo también nos dice que se informó que además de la fachada que va a contar con un nuevo diseño se está equipando y dando mantenimiento a la operatividad interna del teatro como el sistema de audio y también explicó que los trabajos van a continuar o van a concluir a mediados del próximo año 2020 si bueno el centro cultural paso del norte pues ha tenido desde que entramos este en esta administración descubrimos muchas deficiencias que tenía en gran medida a descuido o digamos a falta de mantenimiento preventivo y correctivo y también a un saqueo que hubo en muchos de los sistemas del teatro como es el sistema de sonido el sistema eléctrico el sistema de extractores del estacionamiento cuando recién entramos no se podía usar el estacionamiento a falta de los extractores entonces son reparaciones que hemos hecho este paulatinamente y bueno además del sistema hidroneumático eléctrico que son cosas que a lo mejor a simple vista no se ven como el tema de la fachada pero bueno atendiendo particularmente ese asunto les comento que se retira la fachada por cuestión de seguridad o sea la misma protección civil emitió una recomendación para retirar la cantera que se estaba desprendiendo entonces era peligroso para la gente y fue con lo que procedimos acto seguido se trabajó por parte del gobierno del estado en un paquete de inversión que se iba a hacer del 2019 al 2021 que se iba a ejercer y bueno ahí entró el centro cultural paso del norte este donde va y hay varias cosas que tuvimos que hacer para equilibrar esa inversión que se le va a hacer desde la fachada los interiores los sistemas eléctrico de sonido electroneumático y la verdad estos espacios tan grandes debemos considerar digamos su permanencia en el tiempo de su que sea perdurable digamos en el tiempo los materiales que se instalen deben de ser adecuados para que la inversión o el mantenimiento no sea tanto y la verdad es que vamos a hacer una sustitución por otro material es una malla oxidada que también es estética pero que con el transcurso del tiempo no se no se no corre peligro como corría la cantera entonces va a ser distinto la verdad es que si ponderamos la seguridad el costo y también el mantenimiento bueno en otro tema en otro tema también informarle a usted que aquí en ciudad juárez bueno se ha corrido el rumor con muchísima insistencia de que las oficinas de la procuraduría federal del consumidor de la profeco posiblemente van a cerrar para el próximo año para el 2020 y bueno pues esta rumorología obviamente que ha intranquilizado a los empleados de esta delegación estatal con sede aquí en ciudad juárez lo que se dice es que posiblemente si esto se diera pues la única oficina o institución de la procuraduría federal del consumidor pues va a estar concentrada ya en la ciudad de chihuahua es decir pues que ahora todos los que vivimos aquí en ciudad juárez pues si tenemos alguna queja sobre algún producto servicio trato o lo que usted quiera y mande pues tenemos que ir ahora a la ciudad de chihuahua para que pues allá presentemos la queja allá nos resuelvan allá nos citen y que allá se llegue pues algún acuerdo entre el inconforme y el y la persona o la o la o la negociación que ofrece el servicio bueno pues fue y fuimos hoy fuimos a ahí a la subdelegación que usted está viendo aquí en su pantalla de la profeco y de los orientadores que ahí trabajan nos confirmaron este día que a ellos pues no les han informado nada acerca de un posible cierre señalaron que únicamente lo acontecido el pasado mes de julio cuando se les indicó que cerrarían a partir del día 7 y para el día 8 de julio las puertas fueron reabiertas continuando con sus labores de forma regular integrantes del personal afirmaron que siguen operando de acuerdo con las necesidades de los contribuyentes que se acercan a realizar denuncias y el seguimiento de casos ya abiertos pues mire ojalá y que esto no vaya a suceder porque sería sería un error gravísimo que esto se diera cerrar esta oficina de la profeco aquí en ciudad juárez pues ciudad juárez es una ciudad enorme que necesita atención directa y adecuada de estas oficinas federales sobre todo estas que se que se enfocan en atender los problemas de los consumidores juarenses hay muchas más denuncias en esta frontera que en la misma capital del estado de los consumidores de ciudad juárez así que pues yo creo que tendrían tendrían que pensarlo muy bien dos veces para que esto no pudiera ocurrir con esto voy a una pausa y regresamos aquí en expectativa noticias